Hola chavales, estamos aquí en un video más, estamos aquí en Call of Duty Black Ops 3, un Roastu bombardeador en el episodio número 9, Combine, partida empezada, no sé si estará muy comenzada, pero vamos a ver, vamos, espero que no esté empezada, sinceramente, o si está empezada, que lleven 5 bajas, bueno, pues llevan 12, pues si hay más que el objetivo de sacarnos un bombardeado, yo creo que sería remontar la partida de objetivo. Buena esa, David, grande, ya no te puedes sacar el bombardeado, porque te has puto suicidado, como un tonparguera, pues nada, oye, ese hombre estaba ahí o ha respawnado ahí, un Cedeberus enemigo. Dios, la que me ha liado, ha entrado saltando y no me da ni cuenta, 3-4, tío. O sea, estoy jugando fatal, muy mal, eh. La que me han hecho ahí no es normal. A mí eso no me lo suelen hacer. Ah, bueno, vale, creo que era una persona y es para el Cedeberus. Para llamarle la atención, ¿sabes? Para decirle, estoy aquí, joder. De verdad, pero es que también son muy ratas, mirarles. A los putos herlichín. Pero también hay trampa, joder. Lo bueno de este contrato, ¿sabes qué? Que van a saco. Guau. Ahí la ha cagado, eh. Ahí le he hecho una liada bastante interesante. Y además en esta partida de prestigio, maestros. O sea, no es la clásica partida de... Mancos. Y se hace la doble. Es el Coman ese. Ahí está, tío. Todo prestigios. Pero que quieren cagar. Todo putos prestigios. Joder. La baja así un poquillo falsilla, ¿no? Es una partida de todos prestigios. Es increíble. Mirarlo. Todo prestigios. Pero, intenté remontar. Pero si es... El título va a ser... Todo... Prestigios. O sea, es que aunque dure tres minutos el vídeo. Es que... Son todos prestigios. Increíble. De esta lube me salgo clarísimo. Bueno, espero que os haya gustado. De esas 15 bajas. Dale a like. Suscribiros. Y nos vemos. Gracias.